Esta casa ubicada en el sector de la Paloma II hace más de 12 años funciona como hogar de ancianos. Su nombre es Divina Misericordia. El que era administrado por esta mujer, Irizolga Zapata. Ella se cataloga como cuidadora de estas personas, dos adultos mayores y dos jóvenes con deficiencia mental. Ellos serían los que quedan luego de mantener incluso en este sitio a cerca de 12 personas en un espacio que no supera los 70 metros cuadrados de construcción ligera y en malas condiciones. Eso es lo que pudimos conocer en un recorrido que realizamos por un llamado del Servicio de Salud. La idea era iniciar una completa fiscalización. Además, traía ya en mano una resolución que sacaría en forma definitiva a estas personas de este sitio, siendo más tarde trasladadas hasta un hogar establecido en la comuna de Mauyín. Pero este recorrido nos trajo varias sorpresas. Comenzando por este baño, miren las condiciones. Suciedad por todos lados, sin los artefactos que personas discapacitadas necesitan. Pasamos a la cocina. Lo que menos encontramos fue comida, sino más bien ropa sucia que al parecer hace bastante tiempo no se lavaba. Más suciedad y un olor difícil de soportar. Al mismo tiempo, a esa hora, esta supuesta cuidadora de ancianos comenzaba su defensa, la que no contaba con los argumentos necesarios. Hay una, digamos, hay cosas que se contradicen. Por ejemplo, a mí las mismas costas, los mismos hospitales, me mandaban personas y asistentes sociales, directores de hospitales, me mandaban personas que yo las cuide. Me sacaron multas, me sacaron un montón de cosas que yo tuve que pagar, tuve que sepultar personas que nadie los abandonó completamente, pero nadie de las autoridades consideró mi trabajo, sino que... Yo sé que esto va a ser para bien, para que yo arregle esta casa, como dice el doctor, la decúe, aunque sea para personas psiquiátricas. Yo reconozco, porque el Estado a mí no me ha ayudado. Yo he ayudado al Estado. ¿Usted cómo se financia? Con las mismas pensiones, los 70 mil pesos que dan ellos, con eso se compra el gas, la leña, la comida, los pañales, todo. Entonces, ¿usted cómo comprenderá? No voy a hacer un chalé ni un jacuzzi con 75 mil pesos. Seguimos y llegamos hasta los dormitorios. En total, 14 camas. Ninguna de ellas limpias. Ni pensar en sábanas. Ningún tipo de seguridad. Cables a la vista. Instalaciones mal hechas. Y para terminar, un balde servía como baño para estos ancianos. Resulta casi inhumano. Eso es lo que pudimos comprobar. Ni siquiera se contaba con ropa limpia. Menos había personal capacitado para la atención. Solo una joven con deficiencia mental debía ser de asesora del hogar. Lo que resulta ser un caso insólito. Tenemos antecedentes que las pensiones, la persona, la señora Irizol Zapata, ella tenía poder para cobrar sus pensiones. O sea, ella administraba la plata de esas pensiones para darle las condiciones de vida miserables que se han visto. En el año 2007 ya se dio la indicación de que era insostenible, ¿cierto?, que ella pudiera atender adultos mayores. Y realmente en el año 2010, a mediados del 2000, se causuró y se sacaron todos los adultos mayores de acá y se llevaron a Elean, a establecimientos autorizados por la autoridad sanitaria. Ella no cuenta con ningún permiso. No cuenta con ninguna autorización. Y todo riñe con el código sanitario, con el código de alimentación, con el decreto de funcionamiento de Elean. O sea, riñe con todo lo que tiene que ver con los cuidados que debe dársele a personas, tanto adultos mayores y otras con trastornos de deficiencia mental que ella también acoge acá. Vemos casas particulares que se prestan, ¿verdad?, para ingresar a personas mayores que requieren cuidados especiales, que están en una situación de vulnerabilidad, de riesgo, ¿verdad?, permanente, y por tanto no tiene absolutamente ninguna condición para poder tener a las personas mayores. La historia de Isolda Zapata vendría de la mano de una serie de denuncias de parte de los vecinos del sector. Lo que se habla también de malos tratos, problemas de desnutrición y cero atención para ellos. También, según antecedentes, esta mujer cobraba la pensión de estas personas, quedándose con el dinero mensualmente, como además de algunos bienes, lo que también estaría dentro de esta investigación. ¿Cuáles son las condiciones que viven? Bueno, las condiciones que viven estos ancianos son pésimas, deplorables. En la inspección que hicimos, contamos 14 camas en una casa de no mayor de 65 metros cuadrados. Carecen de baño en el segundo piso donde ellos duermen. El peligro que ellos corren por las condiciones de calefacción que tienen, de que esto se produzca un incendio aquí, lo más probable es que pudieran fallecer todos en condiciones de emergencia. En el punto de vista médico-clínico, falta todavía hacer una evaluación. Los vamos a llevar al SAPU de Padre Hurtado para hacerles un chequeo completo y poder rastrear sus fichas clínicas en los diferentes consultorios y hospitales. Si revisamos estas imágenes, cuesta creer y hasta, tal vez, dimensionar lo que vivían estas personas. Condiciones casi infrumanas que tuvieron que ser soportadas por ellos, por quienes muchas veces no tienen la posibilidad de denunciar. Al mismo tiempo, otros se aprovechan de estas condiciones para lucrar sin ningún escrúpulo y llegar a tal extremo. El que terminó esperando que doña Irma y también Filomena y los otros residentes encuentren un hogar digno para vivir.